Hace tiempo un hermano estudiaba la Biblia conmigo y el tema que él me impartía era el tema acerca de la oración. Y él me decía que Dios tiene varias maneras de contestar, que a veces Dios nos dice sí, inmediatamente, nos contesta al instante. Pero hay momentos me decía que Dios nos dice no, eso que me estás pidiendo no te conviene, te puede destruir. Pero hay ocasiones, me decía, en que Dios nos dice espera un poco y ese poco tiempo de espera, me decía, a veces puede ser una semana, pueden ser 15 días, puede ser un mes, puede ser un año o pueden ser hasta 10 años. Y Dios nos dice espera un poco. Pero en el caso de acá, quiero decirles de que hoy por la mañana vine a este hogar donde nuestro amigo Genaro Ventura Márquez. Lo entrevistamos y dimos a conocer la necesidad de él. ¿Qué creen? Muy pronto nuestro amigo Antonio Romero nos, me escribió y me dijo yo quiero ayudarle. Así que hoy vengo a hacer la entrega. Acompáñenme en este nuevo video. Mi amigo Antonio, aquí estoy con Don Genaro. Hay un amigo que se llama Antonio Romero. Y él me dijo que le mandaba muchos saludos. Y le manda una bendición, mire ve. Bueno. 20. 40, mire ve. Bueno. 60. Bueno. 80. Sí. Y 90 cachuchas. Bueno. Gracias. Bueno, le agradezco mucho porque aquí pues con este piste yo voy a comprar unas cositas para comer. Y Dios que me lo cuide. Porque este gran favor que me ha hecho. Bueno, mi amigo Antonio Romero, muchas gracias por apoyarnos aquí con nuestro amigo Genaro. Recuerde una cosa, la santa palabra de nuestro Dios dice que el que le da al pobre, a Dios le presta. Y con Dios no se pierde. Ayudar al pobre es como ahorrar en el banco del cielo. Así es que, mi hermano, mi amigo, muchas gracias por confiar en este servidor, ¿verdad? Y convertirnos en un medio de bendición para las personas que lo necesitan. Mi hermano. Sí. Adelante. Gracias. Ánimo. Adelante. ¿Verdad? Sí. Desde Cacerío Lo González para el mundo de las redes sociales, esto fue La Cámara Viajera de Faustino Pérez. Bueno, mis amigos, no olviden que estamos en la formación de un comité en el cual podemos colaborar, aunque sea con un cinguito ahí, con un granito de arena para ayudar al necesitado. Dijimos que este comité va a llevar como nombre, Ayudar es Amor. Si usted desea integrarse a este comité, donde ya tenemos tres personas, escríbanos a nuestro número de WhatsApp y diga, yo quiero pertenecer a ese grupo.